Y de nuevo, la suerte de la Lotería del Niño ha pasado de largo por la comarca de Antequera. Tan solo un pequeño pellizco de ese premio se quedó en la ciudad unos 70.000 euros repartidos entre distintas familias, gracias al número que vendió la cofradía del mayor dolor. El vicepresidente de la cofradía, José Aguilera, se mostró muy contento con que la agrupación haya permitido a muchos hermanos y simpatizantes poder ganar un dinero que, aunque no sea mucho, sí les ayudará con la temida cuesta de enero. Eso sí, como apuntó, cree que es una lástima que el número que ellos jugaban tenga tantas similitudes con el primer premio del sorteo, el 30.875, agraciado con 200.000 euros por décimo. Según confirmó, la mayoría de los décimos fueron vendidos en Antequera y solo viajaron unos pocos, por lo que casi todo el dinero se quedó en casa entre cofrades y miembros del mayor dolor.